En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría, de tu sabiduría, Amén. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Hola, un saludo a la distancia queridos hermanos, hermanos en Cristo, hermanos, en La Fe, que nos siguen a través de este, su canal de evangelización, Semillitas del Tolito. Hoy salimos nuevamente para anunciarles la Palabra de Dios, pero ustedes dirán, sí, salir. No, nosotros no salimos así, de salir así a una ciudad, así a predicar la Palabra de Dios. Nosotros por este medio, por este medio lo utilizamos para llegar a todos los rincones del mundo, a todas las personas que tengan sed de la Palabra de Dios. Hoy, con mi primo Anthony, un saludo a Anthony. Hola a ustedes que nos van a traer esa pantallita. Y a mi querida tía Rosita, un saludo tía. Hola querido hermano, un gran saludo para todos ustedes quienes nos siguen. Y que cada día están atentos y prestos para escuchar la Palabra de Dios, porque todos ustedes quienes nos siguen son de Dios. Y allá detrás de cámara, mi primo Abraham, mando un saludo Abraham. Hola, y yo Jonás, el que hoy les va a enviar, les va a traer este mensaje. Un tema muy especial, un tema muy sabroso. Estar preparado, sí. Y vamos a ver, a medida de esta enseñanza, vamos a ver por qué hay que estar preparado. ¿Por qué hay que estar preparado? Vamos a ver, Sirasia, capítulo 14, versículo 11. Vamos a ver por qué hay que estar preparado, por qué hay que estar atentos. Dice una cita que ahorita la vamos a leer, sean sobrios. ¿Y qué es ser sobrio? Estar en buenas condiciones. Siga, dale. Sirasia, capítulo 14, versículo 11. Dice, hijo mío, haz buen uso de todo lo que tengas. Ah, dice, hijo mío, haz buen uso de todo lo que tengas. Siga. Y preséntale al Señor ofrendas generosas. Ah, o sea, sé generoso, aprovecha esta vida, pero no como dicen muchos, muchos por ahí. Ah, aprovechela, o sea, haga lo que quiera, aprovechela, viva la vida. A ver, si es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Mucha persona dice, ah, sea libre, sea libre, eso no importa, eso, usted se va a morir igual, usted no va a disfrutar otra vez la vida. Vamos a ver qué nos dice el Señor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Sean libres. Sean libres, ciertamente, siga. Pero no hagan de la libertad un pretexto para hacer el mal. Sean libres, pero no hagan de la libertad un pretexto para hacer el mal. Siga ya, tía. Repítalo. Hijo mío, haz buen uso de todo lo que tengas y preséntale al Señor ofrendas generosas. Acuérdate que la muerte no tardará. Ah, acuérdate que la muerte no tarda. Siga. Y que tu hora no te ha sido aún revelada. Ah, la hora de nuestra muerte no nos ha sido aún revelada. ¿Quién es el único que sabe la hora de nuestra muerte? Dios. Nosotros no podemos decir, yo me voy a morir dentro de la vuelta de 3 años. No, porque no sabemos si estamos muertos o estamos vivos. O si nos morimos antes o si nos morimos después. Pues, no sabemos, el único que sabe esto es Dios. Sabemos cuándo nacimos, pero no sabemos cuándo nos vamos a morir. Por ejemplo, un doctor. ¿Un doctor puede decir cuándo va a nacer un niño? Sí, ¿por qué? Por ejemplo, hay unos que, o sea, que por ejemplo, si es una cesárea programada, o sea, que ponga, digámoslo, este niño va a nacer tal día. ¿Por qué? Porque lo tienen programado esa cesárea. Pero hay mujeres, o sea, que dan a luz antes. Y ese doctor no sabía que esa mujer iba a dar luz ese día. ¿Por qué? Porque lo tenían programado para el otro. Pero ese niño nace en ese... Ajá, el niño nace, pero ese doctor a usted no le va a poder decir nunca, este niño va a morir tal día. No, no se puede decir, este niño va a morir tal día. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es el único que sabe cuándo nosotros vamos a morir. Por eso, hay que estar pendientes. Hay que estar despiertos. A ver, primera vez... Hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Para la enseñanza de hoy, estar preparados. Acuérdate que la muerte no tardará. Ah, escuchen. Acuérdate que la muerte no tardará. No sabemos a qué hora no va a llegar la muerte. Siga. Y que tu hora no te ha sido aún revelada. Nuestra hora no nos ha sido aún revelada. Dios es el único que sabe qué hora, qué día nos vamos a morir. Un doctor, un doctor puede decir, este niño va a nacer tal día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden, o sea, pueden programar, digamos así, pueden ser una cesárea programada. ¿Sí? O sea, él sabe qué día va a venir la mamá para dar a luz. Pero hay mujeres que, o sea, que programan su cesárea, pero por los planes de Dios nace el niño antes. ¿Sí? Está bien. El niño nació. Pero ese doctor, usted, cuando nace el niño no le va a decir, muy bien señora, el niño nació el 18 de noviembre. Ese niño le va a morir para tal, dentro de 20 años, tal mes, tal día. No, el doctor no le puede decir eso a usted. ¿Por qué? Porque el único que sabe qué día nos vamos a morir es Dios. Dios es el único que sabe cuando vamos a morir. Eso es como, por ejemplo, un alimento, digamos así, una medicina. Usted compró una medicina. ¿Qué tal la medicina? Si usted la empieza a leer, el día, la fecha en la que se hizo. ¿Y qué tal ahí al lado o abajo? La fecha de vencimiento. Ajá. La fecha de vencimiento. Esta medicina se hizo en tal año y esta medicina se va a vencer mes tal, año tal. Sí. Y usted no va a tomar esa medicina después de que se pasa de hace años. ¿Por qué? Porque está vencida. Nosotros tenemos nuestro, nuestra, de, ¿cómo que llama? Nacimiento, nuestra, ajá, nuestra fecha de nacimiento, nosotros la tenemos. Pero nosotros no tenemos nuestra, nuestro día en que vamos a morir. Por eso hay que estar preparados. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, tenga listo su espíritu. Ah, dice, tenga listo su espíritu. ¿Y cómo nosotros alistamos nuestro espíritu? Eso es como cuando una mamá le dice, hay clase a las siete y media de la mañana. Que dice, papi, en la noche, tenga listo su uniforme. Aquí le llamamos uniforme al trajecito que se lleva para la escuela. Tenga listo su uniforme. ¿Por qué? Porque en la mañana usted no va a estar, bueno, pues mi mamá me dice así, ¿no? Para que en la mañana no esté buscándolo, buscando que dónde está el pantalón, que dónde está la camisa. No, por eso se alista, se alista antes. Así hay que hacer con nuestro espíritu. Hay que alistarlo. ¿Cómo se alista nuestro espíritu? Con la confesión, con la comunión. Así hay que estar preparado. Con la constante oración. Rezo Santo Rosario. Las enseñanzas. Por eso es que son muy importantes, o sea, que ustedes sigan, o que ustedes busquen, o que ustedes analicen, o que busquen algún canal católico. ¿Para qué? Para que su alma esté preparada. Siga. Y estén alerta. Estén alerta. Siga. Poniendo toda su esperanza en esta gracia, que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo Jesús. Ah, hay que estar confiando. Hay que saber que Cristo Jesús va a venir a tomarnos. Muchos dicen sí, pero en el final del mundo. ¿Y sabe cuándo es el final del mundo? Cuando se nos acaba a nosotros. La vida, claro. Es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a vivir más este mundo. Si nos quedamos a vivir, si cumplimos su mandamiento, ¿no? Si estamos preparados en el reino de los cielos. San Lucas, capítulo 12, versículo 35. Estén preparados. Ese es el mensaje. Sí. El Señor todos los días está esperando a nuestra puerta. Esperando. Pasan los días y está esperando. Sí. Está esperando. Pero llega un momento en el que dice, eh, ya tienes que, Pedro, ya tienes que salir. Ya se cumplió tu estadía por esta tierra, ya tienes que salir. Y si Pedro le dice, no, Señor, espere un momentico, espérese un momentico, Señor, que no estoy preparado, no he listado mi maleta para irme. El Señor no le va a decir, bueno, quédese un día más y prepárese, no. De una, de una vez. En cambio, qué alegría sería que el Señor toque nuestra puerta y nos diga, ya te tocó, te tocó a ti, vámonos. Y te le diga, con las dos maletas, así como cuando una persona va a salir de viaje que tiene las dos maleticas en la mano. Un bolso. Vamos, Señor, yo estoy preparado. San Lucas, capítulo 12, versículo 35. Tengan puesta la ropa de trabajo. Tengan puesta la ropa de trabajo. Siga. Y sus lámparas encendidas. Ajá, ¿para qué es una lámpara? Para alumbrarse. Cuando esté todo oscuro. Siga. Sean como personas. Ya, pero venga, para contar un cuento. Usted sabe que en esto, hace tiempo, pues, a mí me compraban una linterna. Y en ese tiempo, pues, bueno, pues, ahorita también, pero en ese tiempo se iba la luz muy fuertemente aquí en Venezuela. Y yo lo tenía en un escaparate. Y cuando se iba la luz, yo ya sabía dónde estaba la linterna. ¿Por qué? Porque estaba preparado. Para eso es, para cuando nos llegue la muerte, cuando nos llegue la muerte, estar preparados. Cuando nos llegue esa oscuridad, tener una luz. Siga. Sean como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirle apenas llegue. Ah, él se fue. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó aquí en la tierra. Está a nuestro lado, pero nosotros no. Lo vemos. Sí, desapareció, pero lo vamos a poder volver a ver. Siga. ¿Cuándo? Siga. Y golpeé a la puerta. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Ah, felices los que estén, despiertos. Felices los que estén, preparados. Siga. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal. Los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Siga. Y si es a medianoche o de madrugada cuando llega. Ah, ¿por qué pone el ejemplo de medianoche o madrugada? ¿Uno qué está haciendo en la medianoche? Durmiendo. Durmiendo. Oh, pues el que no esté durmiendo, pues tendrá, con el que llames enfermidad, insomnio. ¿Sí? Insomnio. Que no puede dormir. O está la serie muy buena, una película muy buena que no puede dormir. Y en la madrugada, pues, ¿qué hace la gente en la madrugada? Bueno, pues muchos que se van a trabajar, pues les toca pararse en la madrugada, ¿no? Y los que les toca un horario, pues, más moderado, que sean unas horitas más tarde, pues, ¿qué hacen a esa hora? Están durmiendo. Por eso es que nos ponen este ejemplo, porque a esa hora estamos nosotros durmiendo. Siga. Y si es a medianoche o de madrugada cuando llega y los encuentra así, felices esos sirvientes. Ah, felices. Felices. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, señor, nosotros cumplimos todo lo que tú nos habías dicho. Tú fuiste el que me trajiste hasta el mundo. Tú es el que me vas a llevar de vuelta. Siga. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón. Ah, ¿por qué nos pone el ejemplo del ladrón? Pongámosle así un ejemplo. En una ciudad, una persona que tenga muchísimo dinero y hay otra persona o por envidia o porque necesite algo, ¿qué es lo que dice? Ay, yo como miro que usted tiene dinero, yo voy a robar, voy a meterme en esa casa. Y esa persona, si le avisan que esa persona va a robar, esa persona no se va a quedar sentada, ¿no? Esa persona, ¿qué va a hacer? Va a estar atenta. Va a estar despierto. Siga. Ustedes entienden que se mantendrían despiertos. Ajá, siga. Y no le dejaría romper el muro. Estén también ustedes preparados. Ah, estén preparados. Siga. Porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que menos esperamos. La hora que nosotros menos nos esperamos. Siga. Pedro preguntó, Señor, ¿esta parábola que has contado es solo para nosotros o es para todos? El Señor contestó, imagínense a un administrador digno de confianza y capaz. Siga. Su Señor lo ha puesto al frente de sus sirvientes y es Él quien les repartirá a su debido tiempo la ración de trigo. Afortunado ese servidor si al llegar su Señor lo encuentra cumpliendo su deber. Ah, si está cumpliendo lo que Él mandó. Siga. En verdad les digo que le encomendará el cuidado de todo lo que tiene. Sí. Pero puede ser que el administrador piense, mi patrón llegará tarde. Ah, eso. Yo estoy joven todavía. Eso es para los viejos, ¿no? Eso es para los viejos que ya, ya se le va a acabar el mundo. Todavía no me llega la muerte. Eso, eso yo tengo... La muerte es para los viejos nada más. Eso es para los viejos nada más. Yo tengo 20 años, yo voy a disfrutar mi vida. Ah, dice. Ah, repítame aquí, repítalo. Pero puede ser que el administrador piense, mi patrón llegará tarde. Ah, ese llegará tarde. Yo me voy a poner a divertirme. Siga. Si entonces empieza a maltratar a los sirvientes y sirvientas a comer, a beber y a emborracharse, llegará su patrón el día en que menos lo espera y a la hora menos pensada le quitará su cargo. Ah, le quitará su cargo. Siga. Y lo enviará con los desleales. Siga. Este servidor conocía la voluntad de su patrón. Ah, este servidor, nosotros conocemos la voluntad del Señor, pero no la queremos cumplir. Siga. Si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no ha preparado nada, recibirá un severo cástigo. Ah, entonces por eso hay que estar preparado a ver Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿De qué hay que cuidarnos? ¿De qué hay que cuidarnos? Miren, la muerte no es algo que nosotros nos tengamos que preocupar, porque a través de la muerte, si nos portamos bien, vamos a ir al reino de los cielos. Pero hay algo que sí nos tenemos que preocupar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sean sobrios. Ah, sean sobrios. Y estén vigilantes. ¿Y qué es lo contrario a estar sobrios? Estar ebrios. ¿Y qué es estar ebrios? Estar... no vemos nada, no entendemos nada, no sabemos qué pasó. Y en cambio estar sobrios es estar en buenas condiciones. Estar bien. Estar bien. Yo pienso bien, yo miro bien. ¿Sí? O sea, estar atento. Estar en todas mis condiciones. Siga. Porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente. El enemigo, el diablo, ronda como león rugiente. Ronda. ¿Y para qué? Siga. Buscando a quién devorar. Ah, para devorarnos. A los más débiles. Sí, a los que están tambaleando en la fe. Pam. Llega y se los come. Se los devora. Por eso hay que estar. Hay que estar atentos. Hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes. No sabemos ni el día ni la hora. Por eso es que hay que estar perseverando, cumpliendo lo que Dios nos manda. Bien, queridos hermanos, pues esta es la enseñanza. El tema que hoy les he querido compartir. Pero pues no nos podemos ir antes sin invitarlos. Invitarlos. A que se suscriban a nuestro canal. Semillitas del Torito. Y a nuestro otro canal, a cual también estamos montando videos. El Torito. Y que le den la campanita. Y que le den me gusta o no me gusta. Sí, me gusta. Me gusta. Bien, queridos hermanos, y pues las reflexiones todos los días con mi querido tío, Ané. Y para que no se pierdan, ninguna. Y a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven, lleguen al pleno conocimiento de la verdad. A él sea la gloria, el poder, el honor, la adoración. Por los siglos. De los siglos. Amén. Amén. Amén.